El destino me llevó a mí, y su comidorilla, con el héroe número uno, All Might, a pesar de haber nacido sin un don. Él me transfirió, el One for All. Oye, te separaste de tu hermana, ¿no es cierto? Bien, ya estoy aquí. ¡Ahí está insignia! Es del héroe ninja Edshot, ¿cierto? ¡El One for All! ¡Flujo total! ¡Al 20%! ¡Sainte! ¡Smaa! Sí, ¿verdad? Eso lo sé muy bien desde hace mucho. Siempre te admiré cuando éramos pequeños. Es como si fuera un estimulante. Y gracias a eso, pude recuperarme. ¡One for All! ¡Flujo total! ¡8%! ¡Flujo total! ¡Al 100%! ¡Dictor! Tú eras el único que compartía nuestro secreto. Y siempre admiraste a la misma persona. ¡Tengo que moverme! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Detente! ¿Por qué persigues a esos niños? Ya entendí. La próxima vez lo haré mejor. ¡Debo protegerlos a todos! ¡De lo contrario! ¿Cuál es la razón de ser un héroe? ¡Cállate! ¡No deberíamos hablar de eso en este lugar! ¡Él siempre sonreirá! ¡Te lo hago, eres más! ¡Disparo aéreo! Te voy a demostrar que este don será completamente mío. Y me convertiré en el mejor héroe del mundo. Aunque me elegiste como tu sucesor. Aunque me dijiste que podía convertirme en un héroe. Creo que hay una manera. Y es la única que hay. Esta será... La última vez... Mi último... Mi último... ¡No puedo hacer tanto calor! ¡No!